Soprenle, soprenle No, pues de este lado también está tronando Si, se va a caer, le va a caer Ey, no hay gente ahí en esta casa No, aquí está el patrón Entonces, ¿quién va por la plaza? Se va ahí, no, no, fíjate de eso Corriendo La plaza y la protección no juegan No, ahí va, ahí va El cuarto lo está aplastando Además, hay un refri de seis mil pas ahí ¿Qué va por él? Uy, uy, uy Hoy va aladeándose Y ahí nos va a tener una hora Dos horas, ¿no? Estamos desantiendo otra vez aquí A las dos de la mañana Ya va a caer, ya va a caer y nada Abuelo, ahora sí va a caer Va rápido, ahora sí está ¿Viste el polvito, Chuy? Sí, así salió el polvito el otro día En la guiñeta, ahí salió para arriba Y de repente, ¡pum! No, 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 nomás tiraba el polvo Para arriba como que estaba respirando Está vivo y dije No, es que el peso ya le está ganando ¿O es de este lado ahora? Ahí va, ahí va, ahí va Aí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va No, ahora sí Ahí va, ahí va, ahí va Nomás trucha que no se vaya a venir para esto Los del poste esta pared ya esta bien cortada la casa detrás de ti ya no ocupa el casado del día de las 2 de la mañana ya va como 8 piedras de aventura y le sapló mil veces ahí va ahí va ahí va cayó esta exclusiva la vende bien si la vende faltó el live cuando cayó así le levantó de polvo no guardó no guardó que te lo puede sacar la señora ya cayó ya cayó ya cayó y no te aceptó tanto ya puedes entrar por la tele que le dice te canté la mano no 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 no